Muy buenas chicos y chicas, soy Mio y soy hoy, os traigo una partidita de un juego nuevo para el canal que es Hello Neighbor ¿Vale? Es un juego, bueno, que lo he descubierto por internet, también he visto que lo han subido bastante veces ya a Youtube, no he visto prácticamente nada, solamente un poquito y me ha llamado la atención y lo único que sé que es que tienes que meterte en la casa del vecino, ¿vale? y ver lo que está lo que está haciendo, así que vale, presiona escape para ver la historia, ¿no? supongo, yo no la he visto así que vamos, vamos a ver, pues eso, un nuevo vecindario y lo que me mola es que es en plan la, por lo que he visto en la web, donde te lo puedes descargar que la inteligencia artificial va va mejorando presiona E para abrir pues no va más oye, los gráficos son como muy básicos, ¿no? pero me gusta, ¿no? me gusta como me gusta el color y y todo eso, a ver o sea, ir dentro de casa, supongo, ¿no? ir dentro de casa esa es la casa del vecino ir dentro de casa debajo de la piedra está ¿qué cojones? ah, aquí ¿cojones? ah puto cuervo, eh ¿en serio? cojela, cojela pero ah, claro tenía, tenía que haberlo ah, mira, con el control me agacho pero, hostia, hostia ah, estoy agachado vale tío que, que yo tengo que que no me deja coger la, la, la la piedra eh es que no puedo coger nada más puedo coger esto no puedo coger eh ahora, ahora oye en serio o sea, en serio este juego ya me está vacilando vamos a empezar ahí ya está vale, vale y ahí abajo a la izquierda tenemos el inventario ahí está ¿qué pasa? ¡ah! va a coger ¡ah! va a coger la palanca digo a lo mejor hay que coger las cosas o sea, hay que dejarlo pulsado ¿eh? me va ¡ah! me cago en la puta eso no ah, los los clavos los nails clavos o sea, mi inglés es es reducido pero pero bueno o sea, algo lo que me sorprende es como un tablón se sostiene solamente con un clavo ahí agarra la esquina ahí está hogar dulce hogar hay que echarle un poquito de tres en uno a las puertas pero está bien de hecho me va a subir un poquito el volumen de los cascos ahí está bueno, la musiquilla está guay sombrero quiero sombrero oh, oh no venga, venga lo lo clavamos no va a haber una puerta y aquí no hay nada ¿no? ¿puedo quitar? no eso está intransitable ¿eh? ¡Anda! bueno, eso está bien ya, pero ¿cómo abro yo? ¡ah! pulsando la E vale, vale, vale ¿otro gorro? vale ¿esto qué es? ¡está en mi casa! muy triste muy triste todo el baño ah, vale y aquí vale voy a ir con la palanca porque no sé me da como más más respeto pero no puedo no puedo bueno, aquí no creo que me pase nada ¿no? esto es buena habitación ¿sí? habitación del pánico ¿why not? podemos observar ¿quién no quiere tener una habitación del pánico en su casa? ¿puedo abrir cajones y demás? ah, sí ¿esto lo puedo coger? ¡ah, sí! ahí pues, a ver eh no, yo quiero esto es mover las cosas dentro será, supongo, esto ¿no? ahí está que la puerta milagrosamente está cerrada ¿eh? ahora la abro como si no hubiera entrado bueno, esa por lo menos está abierta muy triste mi casa no me extraña que me tenga que ir a la del vecino porque porque es muy triste mi casa se me ha no, se me habrá jodido el juego pero me ha secuestrado el vecino ¿qué cojones? ¿es un sueño? no, me imagino que no, ¿no? está chillando algo ah va, listo pero si no quiero correr pues, presiona el shift para correr pero si no quiero ah, ya puedo saltar eh, no tengo palanca, tío está no en mi casa ¿o sí? están en mi casa, tío ¿qué pasa aquí? da mal rollito, ¿eh? no voy a negar mucho mal rollo pero ¿cómo va a estar cerrado si no tiene nada esto? ¿se puede ver algo otra vez? o sea, no entiendo nada ¡eh! un espejo ahí, colocado vale, este es el baño que todas las casas o sea, todas las puertas tienen cerradura en mi casa buah, esto es una irritación hiperdesierta no entiendo mucho nada ¿esto lo puedo pillar? ¡ah, sí! ¡Paro! ¡Paro! ¡eh! está chillando como que bastante, ¿no? está un poco como de la olla, ¿no? no sé si lo oís ¿viene aparcado el coche? ¡oh! salta una puta cinemática y ya me cago si es que soy un cagón, tío o sea, hay que ir ahí gilipollas ¡pa' adentro! ¿what? ¿what? bueno, ya sé cuando está el vale, eso es cuando está el vecino adentro o sea, tiene que estar ahí, ¿no? ¡oh! ¡que lo ha cerrado! vale, vale, vale no, ¿eh? ha sonado ha sonado un pitidito eeeh podría en plan pegar, ¿no? ahí está, mira estaba estaba cagado ¡ah! ¡que cabrón! ¡corre, corre, corre! ¡Diego, no saltará! ¡vuelete, cabrón! ¡uy! ¿qué pasa, eh? ¿qué pasa? ¡ahí me ha pillado! ¡ah! y vuelves a empezar o sea, te pillas y vuelves a empezar bueno a ver ¡corre, corre, corre! no, me ha pillado venga, va clink da mal muchísimo muchísimo mal rollo el tío, ¿eh? para adentro y antes estaba cerrada esa puerta, tío es que eso eso no va a ser ¿qué pasa? no aquí no puedes hacer nada o sea ha habido una sombra que no era el vecino o sea hay más gente ahí ¿eso está cerrado? ¡uh! creía que eran las escaleras esto suena que se ha sobado suena que se ha sobado ¿qué cojones? tiene una puta llave inglés aquí lo quiero no, no, no no sé dónde está oh, no, no, no ¡vámonos! ¡no mierda! vale, tengo la llave inglesa ay, mírale pero es que le salta por la ventana hijo, vete a a la puerta no, no, no ¡eh! te vacilo vale supongo que corriendo hará ruido supongo ¡no, no, no! joder tío me da mazo de mal rollo el tío ¿eh? te lo juro ¿cómo me ve? hijo de puta venga, vete vale, se va para allá vamos a investigar algo tío esta era la 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 cocina esto lo hemos visto vamos a abrir aquí leche y mierda de esa pues no sé tío me arriego no está asobando tío que no vete por ahí mira se puede estirar tú y pollas ahí va para mí voy a agachar voy a agachar corre, corre, corre y aquí en mi casa no tendré nada mira, ¿a dónde va? va para la derecha vale joder tío no avanzamos no avanzamos y esto ¿qué cojones? esto va conectado a esto ¿esto me sube? no sería un puntazo a ver espera, espera, espera más cosas que ¿dónde está? vale, vale, vale me voy, me voy corre, corre, corre me cago la puta ah no, aquí estás ya no sé ni cuál es mi casa mira que loco a ver vamos agachos a ver si no me ve esto está tocado vale eso creo que también o sea ¿y esa casa? ¿podré entrar en la casa? hay una escalera a ver y aquí no habrá nada en plan ¡no! corre, 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 corre da mucho mal rollo ¿eh? que no, pesado vete a tu casa así no va a poder estar ni en la carretera me ha hecho como que viniera es un vacilón este vamos agachados que no se ha funcionado más o menos esto me raya ¿qué cojones? ah no, no, no suena la musiquita no vamos se ha subido pero que ha atravesado el el coche este por allá coño puto hacker bueno, es una alfa así que normal y mi llave inglesa la necesito me da seguridad no me jodas que la he perdido en serio, tío hay un pitidito por ahí a lo mejor es un invernador tío hay mi llave inglesa no, en serio la necesito joder ¿está la otra vez en la nevera? tío ¿cómo puede ser tan pesado? ¿cómo puede ser tan pesado el tío, eh? uff, me está rotando, eh no, en serio, tío mi llave inglesa voy a tener que que ir en plan sigiloso agáchate flipollas ¿qué coño? ahí está joder vaya forma de de cerrar la puerta, chaval vamos aquí ahí estaba en la cocina están haciendo unos espaguetis ah, mira está fregando vale, vale, vale no está la llave inglesa ¿qué cojones? no puedo salir por aquí ¿no? puto zapato aquí ¡no! bueno chicos he estado dándole un poquito yo por aquí creo que se me ha bugueado el juego no sé muy bien lo que tengo que hacer pero bueno alguna finalidad o sea la finalidad es entrar en esa en esa habitación eso lo sabemos todos pero bueno más o menos a lo mejor por el tejado y y en una de las ventanas de esas que necesito la llave inglesa que no está no está por más llevo tres horas aquí buscándola y no 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 está así que nada como primer contacto está bien vamos a dejarlo para un segundo capitulito yo creo que en el segundo capitulo ya eeeh ya hacemos vamos entramos en el sótano o lo que sea y y y nada a ver a ver qué tal está guay está guay el juego pinta bien da al principio te da un susto y tal pero luego ya luego ya no luego ya no no da susto ni ni hostias así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis darle like suscribiros y nos vemos en el siguiente chao chicos I believe I can fly